Hola amigos, hola bros, hola carnales, espero que se escuche bien, espero que se escuche perfecto Les dije que me iba a ir por unas semanitas, ya saben, lo normal, pues si, es que si no me siguen en mi instagram, pues porque no me siguen Soy Giro Manfro, bueno, ahí soy Kuki Alex, aquí les dejo la imagen, para que ahí lo busquen O si no, el link en la descripción, para hasta que investigue como se ponen links en la descripción Claro que si, hola amigos, hola bros, hola carnales y carnadas, aquí estamos en nuestro nuevo video de Giro Manfranco Y espero que se escuche mejor, bueno, más, porque pues me estafaron y tuve que usar este micrófono Porque yo iba a usar uno, que se supone que era más elaborado y no se iba a escuchar como bocina Porque pues este es una bocina ¿Dónde está el micrófono? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, al menos así puedo hacer ASMR, ¿no? Tan, 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 taran, tan, 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 tú Si escuchan ahí mis ruidos y, perdón, perdón por eso, perdón Si, si, se escucha mucho más, así que Este fue el que me estafaron, se supone, se supone que este debería ponerse aquí Debería ponerse aquí y aquí no estorbar tanto en la cabeza Pero bueno, se hace con lo que se puede y comenzamos en este video Pongan la intro, mi güey De noche, sí, no lo puedo negar Ya se ve, no sé si lo vean, se ve un poco oscurito Pero no importa, todo está bien, todo está chido aquí ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Qué buen se siente ya! No tengo que gritar como antes Eso es una gran ayuda a mi voz o a mi garganta Pero bueno, tengo que acomodar esto Si no se me resbale el teléfono y no quiero que se me resbale Ya saben, si no, no se ve, no se ve bien Así que sí, este video se va a tratar de... Yo les digo aquí en secreto para que, para que no sepa A ver Ah, ok Lo que dices versus lo que piensas Uy, eso es uno feo, ok Sí, lo que dices versus lo que piensas Claro que sí, si me escucharon Y que sí, este va a ser Lo que piensas versus lo, obviamente, lo que dices Siempre las personas Casi no decimos lo que dice a otra persona Estás hablando de algo Y tú piensas en otra cosa O sea, de ese mismo tema Y no lo dices Dices lo mejor que es para ella A veces dicen Ah, mentir para que se sienta mejor Eh, no es malo Ah, pues La mayoría de la gente hace eso en diferentes situaciones Aquí lo voy a... Se puede decir Actuar Para una forma graciosa Y entretenida Ok, vamos Primero Número uno ¿Qué es lo que dices? Va a ser genial, claro que sí Me estoy... Casi llegó al final del nivel Sí, 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 sí Hijo ¿Puedes sacar la basura ahora mismo? Sí, ya voy, mamá Gracias Lo que piensas, claro que sí Ya casi llegó al final del nivel Sí, sí, sí Ya casi llego Sí, 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 sí Uh, uh Sí Hijo ¿Puedes sacar la basura ahora mismo? No, que la saque mi hermano Yo estoy aquí jugando Ay, que se aguante Ya, que se aguante Ya, yo no lo voy a hacer Al terminar el juego Je, 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 je Uh, uh, uh Te hablé Ay, voy por ti ¿Con eso con las mamás pasas? Bueno, pasa Sí, pasa Eso pasa Bueno, piensas así Y... Simplemente por contestarle así Por eso dices que sí Y lo haces también Así que es necesario Pero bueno Siguiente ejemplo Eso es lo que pasa Con ese tema de tu mamá Ok, ejemplo número Dos Hola, ¿me recuerdas? Ah, sí, sí, claro Tú estabas Sí Ese día en... Ahí Eh, la pasamos súper bien, bro Qué gusto verte Ja Ah, hola ¿Me recuerdas? Eh, ese día en el campamento No tengo idea No te recuerdo Esto es incómodo Yo ya me quiero ir Adiós Sepa la abuela Quién eres Persona que Ya no recuerdo Que conozco No eras importante Ya Así que Adiós No eres importante Para mi vida Sí pasa cuando Se supone que debes De conocer a alguien Pero que en verdad No recuerdas Quién es Y ya sé Y ya sé Que dirán Que Alex Con pants No sé si se vea Pero tengo pants Pero absolutamente Ningún Ningún video He salido con pants O sea Siempre es con pantalón Con un short O short bermuda Que no es short así Short de tela Es Pantalón o bermuda Y... Pero bueno También uso pants Soy una persona Normal Obviamente Papi Papi Hola papi Mira Te traje Este dibujo Para ti Espero que te guste Feliz día del padre Papi Es un dibujo Para ti Jeje Oh Gracias hijo A ver Oh Oh Que 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 buen dibujo Eh Wow Eres todo un artista Te amo Wow Es serio Muchas gracias Es todo lo que necesita Todo lo que necesitaba Este día Oh Tienes mucho talento Hijo Wow Te Te quiero mucho Hijo Dame un abrazo Papi Feliz día del padre Mira Te traje un Un regalo Si Yo lo hice Mira papi Es un dibujo Para ti papi Mira Tómalo Ah Que peligro Es horrible Nadie se va a querer Con estos gravatos Ah Mejor Ah En serio Esto Yo quiero Pero no De verdad Que decepción De veras Ah Bueno Solo me hace enojar Esta cosa En serio Pasa mucho 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 De seguro Si Ok Ejemplo Número Cuatro Oh Querida Si vamos a ir A la fiesta Para Para Confirmar De que si vamos a ir Para que te arregles Claro Si Si vamos a ir Pero primero dime Que de estos dos Me pongo Pues Los dos se te ven bien Claro que si Pero tu Prefieres Se ve mejor El Pues Los dos Estores Perfectas Se te ven bien Los dos Obviamente Pero Pues Ya sabes Tengo prisa Y tengo que irme Quisiera quedarme Aquí contigo Pero yo también Tengo que arreglarme Así que Adiós Los dos se te ven bien Ah Mua Preciosa Querida Dime Si Si vamos a ir A la fiesta Para confirmar A nuestros amigos De que si vamos a ir Si Si vamos a ir Para que ya te prepares Porque ya casi es Pero primero dime Que de estos dos Me pongo Me pregunta a mi Es en serio Yo ni siquiera sé Yo le quisiera decir Pero Por qué me pregunto O sea Primero Primero se ve fea Así Es igual Un poco gordo Pero Yo que le digo Si van a enojar conmigo Mejor Le digo lo que Se me plazca Y me voy a alejar Lentamente Dando la excusa De que tengo que arreglar No quiero escuchar Bueno Los dos se ves bien Adiós Es que necesito cambiarme Sal su madre Bueno Entonces Bueno chicos Chicas Espero que les haya gustado Este video Videazos Claro que sirves Con mucho cariño Por ustedes Y pues ya No Espero que les haya gustado Entretenido Que les haya Si He tenido un buen tiempo Viéndolo Escuchado A la perfección Y entendido bien Así que Si Nos vemos en otro video De Giroban Franco Chicos Chicas Así que Adiós Bye 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 Claro que si